Música Los estudiantes del Poli conocieron el país de los mil colores a través de su embajador, Bravat Kumar. Algunos dicen un país de mil colores, tenemos muchos colores. Un país espiritual, hay mucha influencia de la India en todo el mundo. Según Kumar, actualmente el intercambio bilateral entre Colombia y la India representa más de 4 mil millones de dólares, lo que significa una gran oportunidad para nuestro país de expandir sus oportunidades en el ámbito de los negocios, la política y la educación. Colombia exporta mucho de petróleo, la India exporta muchas cosas, entre otras motocicletas, farmacéuticos y textiles. Ya estamos dentro de 10 grandes economías del mundo y yo creo que hay mucha oportunidad para los negocios de Colombia para hacer negocio con India. El diplomático compartió con los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano durante el cierre del Diplomado de Gestión, Cultura y Negocios en India. Nosotros estamos en el marco del cierre del Diplomado de Gestión, Cultura y Negocios en India y tuvimos la oportunidad a través de esta experiencia maravillosa en India de gestionar la visita y lo logramos. Durante el evento, el embajador hizo entrega del certificado de participación a quienes asistieron al diplomado. Gracias. 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 Gracias.